Música Historia de Cañuelas Según antiguas versiones, el virrey Vértiz, en la expedición del año 1779, encontró unas plantas en las márgenes de un arroyo al que bautizó con el nombre de Cañuelas. Música La noticia del nombre de Pedro Lara o Pedro Ara, como fundador del pueblo, que era poseedor de unas tierras, de las cuales se dio un área que segregó de ellas. Música El eje de este pago ha sido el arroyo Cañuelas que desagua en el río La Matanza. El testimonio más antiguo que hasta el momento se ha dado es la merced que en el año 1686 el gobernador Don José Herrera y Soto Mayor realiza a favor de Ignacio Fernández de Agüero de dos estancias en el pago de La Matanza en La Laguna y Cañada de La Cañuelas. Música Según el autor Lucio García Ledesma, en su libro Bases Documentales para la Historia de Cañuelas, fue alguno de los conquistadores de estas tierras o algún piloto agrimensor, quien encontró en nuestras plantas de Cañada un parecido con la de su lejano terruño. Música A partir de 1874 los agrimensores replantearon las tierras donde está la ciudad de Cañuelas, las que originalmente habían pertenecido a Don Francisco Agar y Trillo y Don Antonio Rodríguez Romá. Música El legajo se encuentra en el archivo histórico de la provincia de Buenos Aires y es bastante extenso, contiene todos los pormenores desde la petición al virrey Pedro Melo de Portugal en 1796 hasta la mensura de Don Felipe Zenillosa en 1824. Música Fueron muy discutidas las posesiones y las mensuras realizadas por los agrimensores Don Manuel Osores y José María Manso. Don Antonio Rodríguez Román se presentó en la Superintendencia General de la Real Hacienda del Virreinato en el año 1796 y expuso que se hallaba en posesión desde hacía muchos años de unos terrenos en derechura al Fortín de Navarro, en las que tenía poblado y plantado un monte de frutas y mantenía cría de ganados mayores y menores, por lo cual deseaba adquirir la propiedad, ya fuese por medio de la compra de ellos en subasta o por una moderada composición a que era creedor por su antigua posesión. El virrey Don Pedro Melo de Portugal accede por decreto del 25 de enero de 1796 y con fecha 27 del mismo encomienda al comandante del Fortín de Navarro para que ante todo averigüe la calidad de las tierras denunciadas y luego nombrara a dos peritos inteligentes como agrimensores. Previa aceptación y juramento visitando a los vecinos, anotando su calidad, sus aguadas, pastos, potreros, arboledas, montes y demás circunstancias buenas y malas. De acuerdo a los testimonios, el pueblo cabecera existía mucho antes de la mencionada agrimensura, ya que al momento de realizar la misma, Cenillosa habla de las tierras de la Capilla del Carmen o Pueblo de Las Cañuelas. El paraje de Las Cañuelas o Pago de Las Cañuelas perteneció al partido de San Vicente hasta 1822, en que se nombró su primer juez de paz. Con anterioridad, ya existía el pueblo de Cañuelas, según testimonio hallado en una publicación del Archivo General de la Nación, en la que Augusto Malié publica un artículo sobre la ciudad de Quilmes, en la cual se transcribe un expediente iniciado por el lagrimensor Don Francisco Mesura para el cobro de honorarios realizado en el pueblo de Quilmes en el año 1818. Con el plano del lagrimensor Mesura, ya existe una visión cierta de lo que era esta ciudad en 1821. Por declaración del primer juez de paz, se lee en ese expediente lo siguiente. En la parte perteneciente a Agar, se encuentran varios pobladores de conocida utilidad y buenos servidores, dignos de la atención y consideración que tuvo para conceder una legua cuadrada de la parte de Agar, a beneficio de la Capilla del Carmen, Vice Parroquia del Curato de San Vicente, que acaba de construirse y edificarse sobre la legua cuadrada con que concurrió a auxiliar esta obra. Este oficio es dirigido al gobernador Don Martín Rodríguez. Esto demuestra que existía una capilla anterior a la nueva. El territorio de San Vicente fue regido por los alcaldes de la hermandad hasta la ley del 24 de diciembre de 1821, en que se suprimen los cabildos. En el año 1819, el alcalde de la hermandad de San Vicente, Don José Zenón Videla, dirige un oficio al cabildo de Buenos Aires, en el que hace saber que para mejor orden y administración de justicia, no puede atender todo el territorio solo. El cabildo lo eleva al director suprema del Estado con un informe favorable para la subdivisión. Con fecha 15 de enero de 1864, el gobierno autoriza a la municipalidad a practicar la mensura y trazado del éxido del pueblo por el agrimensor Federico de Meirelles. En el año 1875, culmina el trabajo, el cual es aprobado en agosto del mismo año. ¡Gracias! 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 La estancia La Caledonia es precursora del refinamiento de la hacienda vacuna en la República Argentina. En 1811, compra la estancia Don Jorge Arnoldo, marino retirado. Había sido sargento mayor, graduado al servicio de la Marina Argentina. En 1823, vende a Don Juan Miller, escocés de origen, llegado al país en el año 1810. Este es el ganadero que funda su estancia en esas tierras y le pone por nombre La Caledonia y la amplía, comprando otro terreno al mismo Arnol y luego compra un tercer terreno a Don Casimiro Fuentes, en diciembre de 1824. El casco de esta estancia tiene entre sus paredes un recuerdo de trascendencia en esta historia. El encuentro de Don Juan Lavalle y Don Juan Manuel de Rosas, que llena una etapa de este pasado. Esa estancia fue formada por los bienes de Vicente Casares y su señora María Ignacia Martínez de Hoz. La denominación San Martín provino de un puesto importante del establecimiento de Casares, donde el creador de La Martona instaló el núcleo administrativo. Su origen deriva de San Martín de Tours, patrono de Buenos Aires. Don Vicente Casares, fundador de La Martona, fue su organizador y experimentador. Primero estableció una pequeña quesería en el puesto San Martín. La Martona se convierte en Sociedad Anónima el 17 de septiembre de 1900 y forma su primer directorio en ese año. Fue en La Martona donde apareció el cartelito Llegó el dulce de leche. Fue en el año 1902, luego de varias experiencias, iniciando su fabricación con recetas caseras del tiempo de la colonia. La Martona llegó a industrializar el dulce de leche. La Martona, fundada en 1889 por Vicente Casares, fue la primera industria láctea del país. Funcionaba en la estancia San Martín, en el partido de Cañuelas, y también fue la primera fábrica de dulce de leche de Argentina. Su creador fue un estanciero productor agropecuario y político argentino, quien ubicó la empresa en su estancia San Martín, situada en el partido de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires. El nombre escogido por la empresa derivaba de Marta, su hija, de un año de edad, quien fuera luego madre del escritor Adolfo Bioy Casares. La fábrica se encontraba frente a la estación del ferrocarril, hoy localidad denominada Vicente Casares, en honor de su fundador, conservándose aún el edificio que fuera el establecimiento modelo, declarado Monumento Histórico Nacional en 1997. La empresa estableció un nuevo estándar de calidad en el país, iniciando una nueva forma de producción, industrialización y comercialización. En el aspecto productivo, se caracterizó por sus grandes avances tecnológicos, logrando, en 1893, comenzar las primeras exportaciones de este producto hacia Inglaterra. El 30 de abril de 1910, falleció su fundador, Vicente Casares, y se hizo cargo de la empresa su hijo mayor, Vicente Rufino, quien con 28 años, comenzó una época de avances técnicos, logrando acrecentar los negocios de la compañía y estableciendo mejoras progresivas en los productos, en su tratamiento y en su calidad. Sus productos se distribuían en locales propios, llamados barres lápios, que le aseguraban la llegada de leche fresca y libre de bacterias, en forma diaria, a distintos puntos del país. Llegó a tener 20 filiales en la ciudad de Buenos Aires. La Martona dejó de funcionar en 1978, poco antes de cumplir 90 años de su funcionamiento ininterrumpido. En su casi 90 años de historia, pudo hacer gala de un sinfín de éxito e innovaciones. Al cumplirse 100 años de la fundación de La Martona, en 1989, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina declaró a Cañuelas como la cuna nacional de la industria lechera, recordándose este acontecimiento los días 27 de noviembre de cada año. La Cámara de Diputados de la Nación Argentina Gracias por ver el video.